Que en este nuevo año la Comisaría Nacional, representada por María de Lourdes Blasio Valareso, continúan cumpliendo con los operativos de control para mantener la tranquilidad y seguridad dentro del cantón. Fue lo que pudimos conocer, pues este año no habrá diferencia alguna en la labor que se ha venido realizando y no desmayará para lograr que la ley se cumpla. La Comisaría Nacional en este 2014 continúa con los operativos, continúa con el control de los productos de primera necesidad en cuanto a calidad, precio, peso y medida. Continúa con los operativos de control de horarios de funcionamiento, de libadores en la vía. Continúa realmente realizando todos los operativos que se tiene que realizar para mantener la tranquilidad y la seguridad aquí en el cantón. Ley seca el domingo, pues no se puede vender ni consumir alcohol en lugares públicos. Ante esto se le pide a los habitantes dentro del cantón y la parroquia Bella María que hagan conciencia y que cumplan con esta ley. Debo decirles que realmente es muy penoso que el día domingo 5 de enero pues se detuvo a 5 ciudadanos por infringir el decreto interministerial 1470 que es el que regula la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Lamentablemente no se ha podido sancionar a las personas quienes venden por cuanto los señores que son detenidos no colaboran manifestándonos, contándonos quién, dónde es lo que compra en este producto. Nosotros el momento, la hora que hacemos pues el operativo no se encuentra, no se ha encontrado flagrante a estos lugares en la venta del producto. Es por eso que aún no han sido sancionados, pero ellos tienen sanción de clasura, multa, los dueños de esos establecimientos en el momento que se los encuentran flagrantes. Yo pido a la ciudadanía pues que colabore en este sentido a los dueños de establecimientos, tiendas, bares, billares, de que nos colaboren. El día domingo no se puede vender ningún tipo de licor y tampoco se puede consumir. Pues es muy penoso realmente tener que privarles de la libertad por unas horas a los ciudadanos pues y sus familiares son los que se ven preocupados por esta situación. Por eso es que pido la conciencia, que hagan conciencia, la juventud de no olivar el día domingo. El día domingo es para disfrutarlo en familia, para descansar y no marear. Si uno se puede vivir, pasar el día domingo disfrutándolo sin necesidad de beber. Realmente vamos a ser muy severos. Queremos que la gente se eduque en este sentido, que la gente esté en familia, que ese es el pedido del gobierno para un mejor vivir de cada una de las familias, de los hogares, del territorio donde viven.